El Señor le va a responder, yo en esta tarde, al mejor el Señor decía, dice su palabra, aunque hayan dos o tres en mi nombre, ahí estará el Señor, si usted tiene un problema. Al mejor usted en este momento le necesitaba, pero hay un Señor que le escucha, doble su rodilla y el Señor le va a escuchar en esta tarde, porque su venida está cerca. Es como los tiempos de Noé que predicaban, decían que era mentira, que estaban locos, pero bendiga la locura, cuando vino el Señor somos rescatados y todos querían entrar a la barca, pero el Señor le da la oportunidad en esta hora, mi Señor, le bendiga en esta tarde. Muy cerca de aquí tenemos una reunión. ¡Gracias! 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 vuestras necesidades. ¿Estás enfermo?